Cuba Información Bueno, mira, ha sido un proceso realmente de una amplia participación. No es totalmente nuevo en la historia de la Revolución Cubana participaciones de este tipo. Incluso hubo un antecedente ya con la Constitución del año 76 que también fue un proceso similar. Pero realmente lo que está pasando y lo que ha pasado hasta ahora, porque ya se cerró el periodo de consulta a la población, ya estamos en una fase de revisión, es decir, de la comisión de los 33 diputados de la Asamblea Nacional de revisión de todos los planteamientos que hizo la población. Son cientos de miles de planteamientos. Eso se va a discutir a la Asamblea Nacional y después va a pasar el documento ya final a referendo, que ya sería un voto de sí o no. Pero realmente lo que ha acontecido no tiene parangón en la historia de la Revolución Cubana por el nivel de implicación que ha tenido el pueblo, la participación, incluso en los centros de trabajo, en las comunidades. El tema también de que existan hoy las redes sociales, el Internet, que no tenían el desarrollo para nada, que en aquel año 76. Y eso ha multiplicado muchísimo las opiniones, los debates, los intercambios. En la televisión misma, varios programas dedicados también al debate con especialistas, con personas de pueblo. Es decir, todo eso lo que ha hecho es masificar aún más, socializar aún más todo el debate. Y el pueblo realmente se ha sentido constituyente. Eso también no tiene... Si en la historia de la Revolución este proceso no se ha visto con anterioridad, es difícil también encontrarlo en el mundo, ¿no? Donde estamos acostumbrados a ver que son las asambleas o los congresos los que deciden estas cuestiones o simplemente los juristas, ¿no? Se trata de una cuestión de juristas. Y en el caso de Cuba, como se ha hecho con este proceso, cada opinión de un ciudadano se ha tomado por... Es decir, se ha tomado con mucho respeto y se ha considerado una opinión válida, necesaria y en muchos casos han sido aportes considerables. Es decir, el proyecto que se presentó era un proyecto ya de hechos bastante avanzado que tenía, por ejemplo, en el tema de los derechos, ampliaba el tema de los derechos muchísimo, introducía una serie de cambios muy revolucionarios para el momento de la Cuba que estamos viviendo. Pero ahora, con esa inteligencia colectiva, con esa sabiduría popular, también han surgido opiniones, criterios que realmente han llevado a que este texto se perfeccione, ¿no? Ese va a ser el resultado, un texto mucho más perfeccionado y donde va a ayudar también a que se construya el consenso necesario y el respaldo que hace falta para lograr un referendo con un porciento de votación lo más alto posible, ¿no? Y de respaldo. Para nada, eso es uno de los más positivos que encontramos en este tipo de proyectos, que puede ser ya, en breve, puede pasar a ser ya una constitución cuando el pueblo vote en referendo, pero está marcado por su singularidad y por la autenticidad, que ha sido también una de las cosas que ha caracterizado el proceso revolucionario cubano. Incluso la revolución fue, nosotros siempre decimos que fue una herejía no solo frente al imperialismo norteamericano, sino que fue una herejía también para incluso las prácticas socialistas, las experiencias de socialismo que existían en el momento, incluso que triunfa la revolución. Y yo creo que esa herejía de la revolución cubana, marcada por su autenticidad, por su originalidad, también se ha puesto de manifiesto en ese proyecto constitucional y en la manera en que se ha desarrollado el proceso de consulta. Ha habido un retroceso evidente en las relaciones Cuba-Estados Unidos desde el discurso de Donald Trump el 16 de junio del año pasado, que fue un discurso lleno de retórica agresiva, parecía que estábamos regresando a los años 60, a los años de más tensión en las relaciones, de más hostilidad de parte de los distintos gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba. Y realmente nosotros decimos que fue una especie de festín, o de un acto de complacencia, sobre todo hacia Marcos Rubio. Ciertamente se hicieron después una serie de regulaciones que se dieron a conocer después del 18 de noviembre del año pasado, que afectaron muchísimo las relaciones entre ambos países, y hubo un reforzamiento de las sanciones económicas contra Cuba, pero no satisfacía del todo incluso lo que aspiraba Marcos Rubio. Es decir, había un retroceso significativo, pero no se trata de una reversión total. No podemos augurar en el corto o mediano plazo que esas relaciones vayan a mejorar. Incluso pudiéramos augurar que todo lo contrario pudieran empeorar más, porque todo lo que estamos viendo son acciones de hostilidad. Es decir, la manipulación también mediática aumenta, la fabricación de pretextos una y otra vez para afectar aún más las relaciones. Y todo eso entra dentro también de una estrategia que tiene Estados Unidos hacia América Latina, que viene desde Obama, no es que empezó ahora con Donald Trump, pero por supuesto hay ajustes a ese diseño de política en la manera en que se implementa. Pero los objetivos son los mismos. Tratar de revertir los procesos de cambio que se venían dando en la región, los procesos de integración, de unión, es decir, de los gobiernos progresistas de América del Sur, sobre todo. Y ir derribando o, digamos, eliminando ya las estructuras integracionistas que se habían logrado en esos años. Por ejemplo, UNASUR, todo lo que está pasando con UNASUR, el tema del ALBA también, que es uno de los objetivos fundamentales, de desvirtuar todos esos procesos. Y el surgimiento de gobiernos también de derecha en la región que hemos visto una gran ofensiva en ese sentido y cómo enseguida se articula esos gobiernos con Washington. Y es lo que hemos visto ahora con el caso de Brasil, de Bolsonaro, lo que ha pasado. Y ya incluso antes de tomar ya la presidencia, los planteamientos agresivos contra Cuba, las ofensas contra los médicos cubanos, poniendo en duda la profesionalidad de esos médicos, haciendo amenazas y desconociendo en gran medida, porque cualquiera que conociera la historia de Cuba y las posiciones de principios de Cuba, sabría inmediatamente que Cuba no responde bajo lógica del pragmatismo, sino que es una política basada en los principios. Y por eso fue la respuesta tan digna que dio Cuba en ese sentido de retirar, independientemente de que sabemos que eso es un costo económico, porque precisamente había un acuerdo bilateral y que tenía un beneficio económico para los médicos, pero sobre todo las cosas para el pueblo cubano en sentido general. Y en ese sentido hay una afectación, pero como siempre Cuba, los principios y la dignidad por delante. Y esa fue la respuesta que dio nuestro país, que es una respuesta también que ha sido coherente con la historia de la política exterior de Cuba y como Cuba ha respondido en los distintos momentos, tanto en la década del 60, del 70, 80, a lo largo de todos estos años. Y bueno, eso va a tener una afectación considerable realmente, lamentablemente, para el pueblo brasileño, que es el que más va a sufrir las consecuencias de estas posiciones. La conspiración sigue, y no sé decirle, incluso ahora mismo hemos estado leyendo alguna noticia. El hijo de Bolsonaro reunido con terroristas confesos, ahora, en el último minuto, digamos, noticias que han salido en internet con terroristas confesos que han participado en acciones de guerra encubiertas contra Cuba, en acciones terroristas, y haciendo amenazas, ¿no?, que finalmente van a llevar la libertad a Cuba, que van a derribar la dictadura, como ellos llaman. Y bueno, ha habido ya también, se han salido a la luz pública también, algunos contactos que ha tenido ya Bolsonaro con figuras de la administración Trump, y uno se da cuenta, por lo que se revela, ¿no?, lo poco que se revela en muchas de estas noticias, que el foco de atención está puesto principalmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, es decir, los países que siguen defendiendo una postura progresista, una postura de izquierda en nuestra región, ¿no? Bueno, pudiera ser, pudiera ser lo que sería un acto realmente bastante, incluso, yo diría, defraudaría incluso a millones y millones de brasileños, sería incluso hasta contra el pueblo brasileño, que sabemos que en su gran mayoría está en contra de ese tipo de políticas de bloqueo, de sanciones económicas contra Cuba, pero bueno, estamos viendo que es un gobierno ya antes de nacer totalmente subordinado a los intereses de Washington y cualquier cosa pudiera esperarse en ese sentido. Lo cierto es que también el mensaje y la alerta que nos debe dar es que estamos llamados cada vez más a afianzar y a relanzar todos los procesos de integración de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos, porque se pone de manifiesto que la agresividad de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y sus lacayos también en la región están todo el tiempo generando acciones y pensando la manera de efectivamente afectar estos procesos y por lo tanto frente a eso no hay otro camino que la unidad y que la integración. Es verdad que la administración Trump representa muchos desafíos, muchas amenazas, pero al mismo tiempo pudiéramos buscar o pensar en una lectura positiva que es la lectura que nos empuja con esa actitud y con esas posiciones que son ofensivas incluso hasta ha sido ofensivo no solo con los países izquierdos y los países progresistas en la región, lo ha sido de manera general con todos los países, incluyendo antes de la elección del nuevo presidente de México ya las ofensas con el tema del muro, las ofensas que ha hecho hacia los países de Centroamérica, los países del Caribe, serían de alguna manera un impulso o un estímulo para que precisamente nos uniéramos más y pensáramos las maneras de enfrentarnos de conjunto esos desafíos. Bueno, aprovechar y dar un saludo al 15 encuentro estatal de solidaridad con Cuba desde España. Yo creo que también la revolución en 60 años ha sobrevivido por la cultura de la resistencia del pueblo cubano, por esa singularidad, por esa originalidad que ha marcado también a nuestro proceso, ¿no? Desde el 59 al liderazgo de la revolución cubana, hay que pensar en Fidel, por supuesto, hoy más que nunca, su pensamiento, su legado, pero también en gran medida la revolución está hoy aquí, 60 años después, gracias a la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente también todos los que desde España nos han acompañado incluso en los momentos más difíciles de la revolución cubana. Pensar nada más en esos años 90, en esos difíciles años 90, cómo esa solidaridad a contracorriente, siempre apoyó a nuestro pueblo, cómo apoyó a la revolución cubana, pensar en la solidaridad también con el tema del regreso del niño Elian, que fue esa gran movilización que se dio en el mundo, no solo en Cuba, muchos pueblos hermanos acompañaron esa lucha y bueno, la solidaridad también que nos dieron que permitió que también los cinco héroes pudieran regresar a la patria y que se completara ese 17 de diciembre del 2014, que también fue un resultado ese 17 de diciembre del 2014 de la resistencia erótica del pueblo cubano, de la sabiduría de su liderazgo, pero también en gran medida de la solidaridad que siempre ha recibido Cuba de los pueblos del mundo. ¿no? ¿no?